Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil, llevabas llorona que la virgen te creí Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio Viene la muerte echando razón Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero No se escapa ni el restandero y ni el borracho orbinatero Ni el asesino por ser matón Todos tendremos que ir al panteón Viene la muerte echando rasero Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y hasta confesores Que ya no los curan ni siquiera doctores Que ya no lo valen ni con las ampolletas También mueren los cantantes También mueren los cantantes Y para qué contarte de los poetas Se mueren los cantantes Se mueren el rico y el jornalero También se lleva el talabartero Y al carpintero con más ventaja Porque hasta el mismo se hace su casa Viene la muerte echando rasero Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero Viene la muerte echando rasero Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero Es que la muerte ha sido tan asesina Que tiene cuentas pendientes con el obrero Muere el casado y ni se diga el soltero Y hasta el más rico deja sola su empresa Por eso antes de que venga por mí Deja con mi gente tomarme mi última cerveza Hacia la tumba vamos marchando Vamos marchando sin dilación Bien remachados en un cajón Cuatro personas nos van cargando Viene la muerte echando rasero Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero Viene la muerte echando rasero Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero No se le escapa ni un pasajero Viene la muerte echando rasero Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero Viene la muerte echando rasero No se le escapa ni un pasajero Se lleva el joven también al viejo La muerte viene echando parejo No se le escapa ni un pasajero No se le escapa ni un pasajero Viene la muerte ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Ser Arte Mi nombre es Alicia Salvador Y bueno, el día de hoy es un día muy especial Es el Día de Muertos 2020 Es un especial de Día de Muertos Y bueno, claro que estamos en una locación Pues un poco tenebrosa Estamos en el Panteón de Amatlán de los Reyes Y bueno, pues cuéntanos Tony ¿A quién tenemos el día de hoy? Bien, mi nombre es Tony López, como ya lo saben Y el día de hoy nos encontramos, pues como ya lo mencionaba Mi compañera Elisa, en el Panteón de Amatlán de los Reyes Y tenemos precisamente como invitado inicial Al director de la Casa de la Cultura Ciudadano León López Sánchez Y nos acompaña su director Hugo López Y bueno Hugo, platícanos un poco acerca Pues de este Panteón de Amatlán de los Reyes Como todos los panteones debe tener alguna historia Alguna leyenda Cuéntanos cuál es la historia de este Panteón Agradeciendo estar en este programa Y bueno, como lo comentas Este cementerio de Amatlán de los Reyes Tiene mucha historia Empezando con ella Previamente a donde nos encontramos Existió un antiguo camposanto Cementerio En el cual se cuenta que ahí fue enterrado Pascual de los Santos García Quien es el héroe amateco Participó en la batalla de la defensa de la ciudad de Córdoba En las jornadas del 21 de mayo de 1821 Este antiguo panteón Todavía hay criptas que se pueden observar Se ubica atrás de lo que es el centro de salud actualmente Y bueno, este cementerio municipal A principios del siglo XX Pues se construyó Hay tumbas muy antiguas aquí Que datan de finales del siglo XIX La más antigua que todavía se puede apreciar Es de 1885 Muy bien Y bueno, dentro de toda esta tradición Cuéntanos también ¿Hay alguna mezcla o alguna leyenda urbana Que se cuente dentro de lo que es la tradición De las ofrendas aquí en Amatlán? Claro que sí Mira, pues hay una historia Que me contaron hace mucho tiempo Que trata sobre un niño Que no creía en todas las festividades de Amatlán Sobre todo en el Día de Muertos Muy temprano salió de su hogar Este niño de nombre Macario Y pues se pensó en irse al cerro Con tal de que no le pidieran sus tías Pues para dar la ofrenda Entonces, pues ahí pasó la noche allí Este niño Las tías cuando buscaron a Macario No lo encontraron Y se preguntaron ¿A dónde habrá ido? Y muy tristes dijeron No, pues vamos a colocarle A nuestros fieles difuntos Lo que vamos a comer Que era pues un caldito de hierbamora Unas tortillas de mano Y un jarrito con agua de río Y pues ya el niño ahí en el cerro Aquí de nombre Tepesila Según cuenta la leyenda Desde el alto del mismo Pues estaba viendo todo el pueblo Y ya al amanecer ya del día 2 Observó desde el alto del cerro Como en una procesión venían Muchas personas alumbrándose Con una cerita, una vela Y grande fue su sorpresa Que veía mucha gente Con canastos de comida De frutas, de flores Y conforme iba la procesión Hacia el cerro, arriba Vio cómo al final venían Quienes en sus hogares No les ponían nada Venían totalmente en oscuridad Y tristes Y hasta el final Vio a sus papás Cómo venían ellos Y traían en sus manos Una carita con hierbamoras Una tortilla y un jarrito Él cuando veía eso No lo podía creer Empezó a gritar, a llorar Y como estaba en una rama De un árbol Pues al intentar bajarse Se cayó Se pegó a la cabeza Y ahí al otro día Sus familiares fueron a buscarlo Por todo el pueblo Y lo encontraron Como una piedra Durmiendo, fíjate Hasta eso Y cuando intentaron moverlo Y creyeron que estaba dormido Estaba muerto Lo curioso fue Que junto a este Niño Macario Encontraron allí Una jicarita Con hierbamoras Y un tarroncito De agua Cuenta la leyenda Que las ánimas Dejaron allí La ofrenda de él La ofrenda de Jacinto Que así se llama Él había ofrecido Increíble La historia Que nos acabas de relatar Bien Hugo Pues muchísimas gracias Agradecemos Tu participación Por parte también De Casa de la Cultura De aquí Damatlán de los Reyes Y invitamos A todos nuestros televidentes A que no se despeguen De sus pantallas Quédense con nosotros Esto es Ser Arte Y regresamos A Ser Arte Mi nombre es Claudia Salur Y hoy quiero Compartir con ustedes Una manualidad Que está creada En Foamy Bien Algunos de los materiales Que vamos a ocupar Son Foamy de colores Silicón frío Tijeras Para empezar a hacer Esta manualidad Necesitamos recortar Tiritas De un centímetro De muchos Muchos colores Ya que tengamos Este material hecho Lo que vamos a hacer Es marcar Nuestra figura Sobre una hojita De Foamy Y esperar a que seque Ya que está así Vamos a armar Algunas piezas Para decorarla Algunas piezas Las podemos hacer De esta manera Tomamos nuestra Tirita de Foamy La partimos A la mitad De nuevo a la mitad Y ya que tengamos Varias piezas Las pegamos Como si fueran Gotitas de agua Con estas figuritas Armaremos Lo que son los ojos Y algunos De los Adornos Que llevará Para armar La naricita Lo que vamos a necesitar Es que elijas El color Que prefieras Lo marcas A la mitad Y empiezas A enrollarlo Por ambos lados Antes de finalizar Un poquito De silicón Seguimos enrollando De esta manera Iremos armando Lo que será Nuestra naricita Muy bien Yo ya traigo aquí Mis piezas Armadas Para empezar A adornar Mi calaverita Hice piezas Como estas Igual En gotitas Que podemos poner En la frente De nuestra calavera Una pieza Como esta También Armada Con gotitas La ponemos En el centro Los ojos Que también Podemos lograr Como si fueran Unas flores Los colocamos En su lugar La nariz Una gran sonrisa Y como verás Es muy sencillo Ir armando Cada una De las piezas Solo necesitas Un poco De imaginación Y creatividad Las vas colocando Te recomiendo Que las coloques Antes Y ya que Las tengas En el lugar De tu preferencia Ya las puedes pegar Este es Un hermoso Adorno Que puedes Ocupar En lo que es Tu altar O en algún Rinconcito Muy especial Esto fue todo Por mi parte Regresamos Al Panteón Damasland Con Elisa Y Tony Mi nombre Es Claudia Zarur Y continuamos En Ser Arte Muchísimas gracias Gracias Claudia Por este excelente Tutorial Y bueno Les recordamos Que Ser Arte Se transmite Todos los miércoles A través de la señal De TV O Canal 80 A partir de las 8pm No te olvides De buscarnos En redes sociales Nos encuentras Como Ser Arte TV También recuerden Amigos Que Ser Arte Es una producción Más de Audio Sac Records Estudios de grabación Profesional Porque tu música Lo merece Y ahora sí Continuando con Estas amenas Entrevistas Este programa Tan especial De Día de Muertos En este 2020 Pues tenemos A la maestra Gloria Trujano Quien nos acompaña El día de hoy Y bueno Nos viene a contar Una parte Muy maravillosa Que es precisamente De la historia De México Que es como Se le nombra De distintas formas Precisamente A la muerte Cuéntenos maestra Así es Buenas noches Quiero compartir En esta ocasión Hace algunos años En la ciudad Tlaxcala Compré Una lotería Si me ayudas Por favor Compré una lotería Cuyo autor es Eric de Luna En el 2004 Y es una lotería De los diferentes nombres Que se le da A la muerte En México En nuestra cultura Lo que hacemos Con la muerte Es divertirnos Es vivir Una festividad Única Y solamente Es una vez al año Y ahora Justo con la pandemia Tenemos la oportunidad Desde la casa Honrar a nuestros muertos A través de los altares De vida Que cada uno Por tradición Mexicana De la cual Me siento orgullosa Lo hacemos De cotidiano Cada año Y quiero compartirles Así como Azarosamente Este Son 50 Nombres Que se le da A la muerte En el pueblo mexicano Así como que De manera Azarosa Podemos leer No sé si quieres Cinco nombres Ok Cada uno Vamos sacando El primero Y es La Impía Impía La que no tiene piedad O sea Nos lleva Porque nos lleva Definitivamente A todos Ok La segunda es La canica La canica Ahora escuchen La afanadora Se afana No hay Se acaba Nos salvamos Del rayo Pero no De la racha Otro sería La cierta Sí O la certera Tú 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 Bueno Otra sería La patrona Fíjense nada más La tilica Por flaca La mocha Qué bonito La calva Lo interesante Es que En esta Por ejemplo Les quiero compartir En lo que Nos reparte Un poquito No hay aquí A ver La selección Que hace De las Quería yo Encontrar El uno Acá está Miren Por ejemplo Este Este cartón Así le llamamos Nosotros Tablero Este Habla de Los nombres Pero desde La época Prehispánica O sea Si quieres Eso es lo Interesante De este De este De este Material Luego Este Esto Contempla O Este Incluye Nombres Mexicanos Mexicanos Ahí ya no hay más Y este Puras Güeras Bueno voy a tomar Estos tres ejemplos Por ejemplo Este De puras Güeras Es La copetona La güera La blanca La triste La amada Inmóvil La pelona La tembeleque La chirrifusca Y la veleidosa Fíjense Y me gustaría Que leyeras El de las Prehispánicas Bueno El de las Prehispánicas Está La tizana La china Hilaria La chicharra La paveada La china La tilica La jujurria La tía Quiteria Y madre Matiana Muy bien Pues para Es No es común Este Tener este tipo De material Pero yo soy una Afanosa En juegos de lotería Juegos de mesa Porque Son juegos bien singulares Y justamente Les comentaba Sabemos que Este Siendo esta Una tradición Mexicana Sea de la religión Que sea Siempre Tendremos un espacio Para honrar Con los A través De los Altares De vida A los Que se nos Adelantaron Y bueno Cuenta La leyenda Que Por ejemplo Cuando han fallecido Y ahorita Que estamos Estamos en la Mera fiesta Los que murieron En este año No tienen el Permiso De llegar A tomar De las Ofrendas Que pongamos En altares Sino Hasta después De un año Es que podemos Accesar A venir Bien Está muy Interesante Toda esta Parte Que nos Está Relatando Acerca De esta Tradición De la Muerte Vamos a ver Este número Artístico A cargo De Fortuna Quédense Quédense Nosotros Esto Es CERTE Invade El frío En las Casas Pierde El vestido El paisaje Se Aligera El Equipaje Ahora El reloj Atrazas Hojas Por el Suelo Pasas Tiempo De Tocado Y Trenza Quien En Sus Difuntos Piensa Un Bello Altar Les Ofrece Que Junto A su Vela Rece El Otoño Que Comienza Niña Cuando Yo Muera Que Lloré Sobre Mi Tumba Canta Un Lindo Son Ay Mamá Cántame La Santuna No me llores No No me llores No Que si lloras Si yo Si yo Peno En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero Niña Niña No me llores Sobre Sobre Mi Tumba Cántame 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 En cambio En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero Lucero de la mañana El rey 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 De todos Los Sones Canta La Martiniana Y Mamá Que rompe Los Corazones No me llores No No me llores No Porque si lloras Si yo Peno En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero En cambio Si tú me cantas Yo siempre vivo Y nunca muero No No me llores No No me llores No Continuamos Con Ser Arte Desde Jalapa Veracruz Soy Sandra Luz Alemán Y los invito A unirse A mi página De Facebook Y canal de Youtube Llamado Sandy Lou En donde podrán encontrar Temas muy interesantes Como las historias Que les contaré A continuación Panteones Con fantasmas De niña Los cementerios Siempre han sido lugares Lugubres Y tenebrosos Al menos Es así como Mucha gente Los considera Quizás Por ser sitios Donde se pasea La muerte El sufrimiento Y el dolor La única verdad Es que es El destino final De cualquier individuo La gente cree que en el panteón Se encuentra el descanso eterno Un lugar Donde se hallará paz Y tranquilidad También se piensa Que es la morada perfecta Para los difuntos Un espacio Donde podrán reposar Para siempre En ciertos casos Sucede Todo lo contrario Hay almas Que inexplicablemente Aún siguen Entre los vivos Son ánimas Que no pueden descansar Es el caso De algunas niñas Del panteón Es como Las conoce La gente Esas apariciones Se han vuelto Populares En diferentes partes De México En los panteones De San Isidro De la Ciudad de México Y San Miguel En Apodaca Se asegura Que han visto A esa niña También se aparece En algunos cementerios De Tepic Y Monterrey Sin duda Es una historia Que se repite Por diversos lugares El cementerio Es un recinto sagrado Que debemos respetar Es cierto Que suele ser misterioso Sin embargo En ese lugar Se aprecia la vida Si un día Te encuentras A la niña del panteón No mueras de terror Mejor Ruegale al creador Por su eterno descanso Así Como a Nachito El niño del panteón De Belén En Guadalajara Jalisco Esta historia Comienza Cuando la familia Torres Altamirano Tuvo a su hijo Ignacio Quien desde su nacimiento Padeció de Nictofobia O aversión A la oscuridad Para evitar Que tuviera crisis De llanto Y ansiedad Sus padres Siempre dejaban Una veladora Prendida En la habitación Del pequeño Y la puerta Abierta Para que pudiera Dormir tranquilo Algunos meses Pechito murió A causa de un infarto Causado Por su miedo A la oscuridad En medio De su dolor Llevaron a cabo El funeral De su pequeño Y decidieron Sepultarlo En el panteón De Belén Al día siguiente Del entierro Fueron llamados Con premura Por el administrador Del cementerio Ya que el féretro Apareció Afuera de la tierra Y se creyó Que había sido Obra de los Profanadores De tumbas Al concluir La investigación Se volvió A enterrar El ataúd Sin embargo Durante Diez días Y a primera Hora de la mañana Los padres Eran llamados Al panteón Ya que la situación Se seguía Repitiendo Fue entonces Que la madre De Nachito Cayó en cuenta Que lo que sucedía Era a causa De la fobia Que sufría Su hijo Por lo que El matrimonio Decidió mandar A hacer Un ataúd De mármol Para que recibiera El sol Y el pequeño Nachito Pudiera descansar Al conocer Esta historia La gente De la ciudad Lleva juguetes Flores Y dulces A su tumba Y no falta Quien cuenta Que al pasar Frente a la tumba Se puede oír Una risa infantil Y no el lamento De alguien Que en vida Le temía La oscuridad Eso es todo Por hoy Y bueno Vamos de regreso A Amatlán Continuamos Con Ser Arte Agradecemos a Sandra Por esta magnífica Historia Que nos acaba De relatar Y bueno Tony Seguimos aquí En el Panteón De Amatlán Celebrando precisamente A la muerte En este especial Dos mil veinte Del Día de Muertos Continuamos con la maestra Gloria Trujano Y bueno Cuéntenos maestra El día de hoy Nos va a deleitar Con unas décimas Sí, la verdad La muerte es algo que La muerte es algo que Como no conocemos Tememos Es una manera de De reto De reto también Nos reímos De ello Bueno, quiero hacer una lectura De unas décimas Del doctor Elías Mandino Vallarta Este libro Y hasta de ti La defiendes Es porque De sobra Entiendes Que al matarme Te aniquilas Después de todo No puedo Defenderme De ti Muerto Ni de buscarte O tenerte Con atracción Y con miedo Casi vencido Al fin cedo Puedes hacer Lo que quieras Mas ojalá Que vinieras Con rapidez Atrevida Y que al quitarme La vida No sienta Cuando me hieras Ya me cansé De llevarte Asiduamente Conmigo Como mortal enemigo Que mi existencia Comparte Como no puedo Apartarte Mi venganza Enardecida Hace que al fin Me decida A luchar Hasta vencerte Porque He de matarte Muerte Aunque me cueste La vida Así que La verdad Que es una Forma también De vivir Estos días Hay muchas Narraciones Hay muchos cuentos Y quiero decirles Que es la primera vez Que yo hago Esta participación En un panteón Y la verdad Me siento muy contenta Muy halagada De la invitación Para platicar Un poquitito De manera breve Sobre esas tradiciones Hay otros Hay otros lugares Otras culturas En donde Se hace la alumbrada En los panteones Cada uno De los De los familiares Viene Y así como tenemos Esto se llama Alumbrada Así hacen En los panteones En verdad Y por ejemplo En la cultura Purépecha Se dice Que como La gente Va a visitar El panteón En las lanchas En el lago De Páscuaro Tienen la creencia Que a través De grandes mariposas Es que se Presentan Los muertos Los familiares Y hay muchas más Como la de Xochimilco Digo Jalisco Una vez estuve También en San Mateo Sollamazalco Celebrando este día Justamente En el panteón Y esta celebración No es fortuita Acuérdense Que se termina El fin De la cosecha Del maíz Del elote Que es nuestra base En la alimentación Bueno De ahí Por eso Está Sumamente Este Definida La fecha Pero No sé si algunos Han podido Si no Cuando menos Bueno yo sí Porque ya he ido Y me encanta ir a Janitzio Este Pero hasta las ¿Cómo se llama? Las velas Son en forma De mariposa De la gente Del campo Y esto que les comentaba Es que de La orilla del lago Hacia donde se dirigen Que es la isla de Janitzio Que es donde está En el mero centro Son varios lagos Y varias islas Entonces En ese momento Se cree O se piensa Que esas mariposas Que ellos ven volar Son las almas Que vienen A recibir La ofrenda Y una Que adoro También Porque Si quieren Visiten la casa La ofrenda Huasteca Y es una También otra muestra De la generosidad De los huastecos A mí me gusta decirlo Como es Nosotros podemos Si nosotros queremos Ir a algún pueblo De la huasteca Podemos visitar Y en la casa Que tú quieras entrar Después de que ya se cumple O sea para el día 2 Podemos elegir Lo que tú quieras De esa ofrenda Y se cuelgan Justamente lo mismo La fruta de temporada La flor Y algo que me llamó La atención Que por ejemplo En Tixla Allá no le llaman Cempasuchi Le llaman payola Y todo el año Tienen producción Y te dan un collar Como A crecimiento Como para honrarte Por la visita En cada casa Ok Está excelente Toda esta explicación Acerca de cada elemento Que se pone en la ofrenda Que se utiliza Para este especial O esta temporada especial Del Día de Muertos Bien maestra Le agradecemos Todo el conocimiento Que nos acaba de transmitir Acerca de los elementos Que se utilizan Para esta temporada Muy especial Del Día de Muertos Vamos a ver Este número artístico A cargo de Fortuna Quédense con nosotros Esto es Ser arte El sol en los montes La luz que agoniza Es la vida en su prisa Nos conduce a morir Pero que importa saber Si voy a tener El mismo final Que me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar Las cosas Que amé La tierra ideal Que me vio nacer Sé que después Habré de gozar La dicha La dicha Y la paz Que en Dios Hallaré Sé que la vida Empieza En donde se piensa Sé que la vida Que la realidad Termina Sé Sé Que Dios nunca muere Y que se conmueve Del que busca su beatitud Sé 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 Que una nueva luz Habrá de alcanzar Nuestra soledad Y que todo aquel Que llega Que llega A morir Empieza A vivir Una eternidad El sol En los montes Con la luz Que agoniza Es la vida En su frisa Sé Morir Y Y Y Y Y Y Y bueno, les recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles a través de la señal de TV o Canal 80 a partir de las 8 PM. No se olviden de buscarnos en redes sociales, nos encuentran como Ser Arte TV. También recuerden amigos que Ser Arte es una producción más de Audio SAC Records, estudios de grabación profesional porque tu música lo merece. Y bueno, continuamos aquí en el Panteón de Amatlán y bueno, cuéntanos Tony, ¿con quién estamos? Bueno, pues continuamos nada más y nada menos con Belén, la artista, la cual fuimos lienzos para representar a las Caterinas en el programa de Ser Arte desde el Panteón de Amatlán. Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia Belén en este año. Muchísimas gracias por la invitación, obviamente ya tenemos aquí de experiencia 5 años consecutivos, la verdad estoy llena de amor a mi trabajo, yo creo que se nota, aquí estamos ya, seguimos y pues básicamente muy emocionada de que me haya vuelto a invitar. Bien, y cuéntanos este año cómo fue tu trabajo, porque cada año trabajas una temática diferente para nuestro programa, haces diferentes, te preparas con diferentes elementos para poder armar lo que son las Caterinas, en este caso nosotros, para representarnos. Sí, pues básicamente cada año yo creo que a raíz de estos 15 años que tengo maquillando, voy haciendo un poquito más de experiencia y voy buscando la forma de que luzcan más los maquillajes de caracterización. La verdad es que cada que vengo al programa Ser Arte es un compromiso muy grande, porque pues tiene que lucir aquí, hoy hice body painting, que es esto, maquillaje para corporal, y esa era mi idea, realmente esa era mi idea. Pero cuéntanos, debido a la situación también de COVID, cómo ha sido la vivencia para ti en esta temporada, ya que no es lo que se acostumbra año con año. Sí, fíjate que realmente la gente está un poco asustada por estas circunstancias, pero de verdad yo he tenido mucho trabajo, por la misma experiencia, ya doy talleres, soy maestra de pintacaritas y maquillaje de fantasía, y pues en algunos pueblos me han invitado ahora sí a dar talleres, que realmente yo estoy de verdad muy contenta y agradecida con todas las personas que me encuentro en el camino y que me apoyan. He ido a Chocamán, he ido a Nogales, he ido a lo que es Cuitlago, a Cosco, y pues yo lo que estoy tratando de inyectar es continuar con las tradiciones. Hay veces en que pues económicamente la gente no está muy bien, pero tienen como que las ganas de hacer sus propios lienzos, sus propios dibujos. Y bueno, cuéntanos Belén, para aquellos que quieren precisamente contactarse contigo, que quieran ser parte de estos cursos o bien contratarte para un maquillaje artístico como el de nosotros, ¿cuáles son tus redes sociales o tus números de contacto? Ok, mi número es el 271-178-9770, y mi nombre es Ruth Belén López Olivos, así me encuentran en Facebook. Soy muy mala para las redes, no tengo Instagram, pero bueno, tengo Facebook, Ruth Belén López Olivos, con mucho gusto. Ahí me pueden llamar en el número 271-178-9770 para hacer una caracterización. Ya ves que probablemente los maestros les pidan videos virtuales y con mucho gusto yo voy a sus domicilios. Bien, ha llegado el momento de finalizar, agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy en el programa, también por toda la producción y caracterización que tuviste a bien con varios de los invitados y con nosotros para esta transmisión a través del Panteón de Amatlán de los Reyes. Y precisamente vamos a un número artístico a cargo de Gabriela Zamudio, un performance de danza aérea. Quédense con nosotros, esto es Ser Arte. We are proud. 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 Overhate Through this silent sky It's fast becoming our mind Overfear Into freedom All that life Left dripping down the walls Of a dream that cannot dream In its harsh reality Mass confusion Smooth phantoms of life Served now to define A cold society From which we'll rise Over love Overhate Through this silent sky It's fast becoming our mind Over fear And into freedom You just got to hold on You just got to hold on To those who can hear me I say Do not despair Do not despair The misery that is now upon us is but the passing of greed The bitterness of men who fear the way of human progress The hate of men will pass and dictators die And the power they took from the people will return to the people And so long as men die Liberty will never perish Don't give yourselves to these unnatural men Machine men With machine minds and machine hearts You are not machines You are not cattle You are men You the people have the power To make this life free and beautiful To make this life a wonderful adventure Let us use that power Let us all unite And you will rise Over love And over hate Through the silent skies It's fast becoming our minds And over fear And into freedom Into freedom From from which we'll rise From which we'll rise Toăng the light From our love And over hate Through this silent sky It's fast becoming our mind Over fear And into freedom Freedom No, 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 no We will run Over love Over hate Through this iron sky That's past me From an armmine No more fear Than the freedom Freedom I'm free now Rain on me 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 de sus hogares, este hermoso programa de Día de Muertos desde el Panteón de Amatlán de los Reyes. También agradecemos a las autoridades municipales por todas las facilidades para realizar este programa especial. Y bueno, les recordamos que sin duda alguna tienen una cita con nosotros el próximo miércoles en Punto de las 8 por su canal 80 TVO. Y bueno, sin más que decir, esto fue Ser Arte. ¡Gracias! ¡Gracias!